¡Hola, pitis! Bueno, a ver, he estado dándole vueltas, llevo días dándole vueltas a una cosita. Entonces, a ver, he visto muchos vídeos de compañeras que están haciendo el vídeo de preguntas y respuestas. Entonces, como yo soy la primera que muchas veces me gustaría preguntar cosas, a ver, pues, cositas de gente que yo estoy suscrita y tal, he pensado, pues, que a lo mejor a vosotras, pues, también os gustaría poderme preguntar algo, pues, sobre mi vida, yo que sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué he decidido hacer el vídeo? Entonces, le voy a titular, tú preguntas, yo respondo. Entonces, he pensado hacerlo de esta manera. Hoy es miércoles por la tarde, esta noche ya vais a tener este vídeo, ya lo vais a poder ver. Entonces, he pensado dejar jueves, viernes, sábado y domingo para que me podáis poner las preguntas que queréis. Y yo el lunes, por la tarde, grabaré el vídeo, ¿vale? Entonces, y luego, pues, ya está. Evidentemente, si son muchas preguntas, pues, para no hacer un vídeo súper largo, voy a tener que hacer algún otro vídeo. Pero creo que haciéndola así en cuatro días, pues, yo que sé, no sé, he pensado que puede quedar todo un poquito más organizado. Ya veremos. Entonces, pues, nada, solamente es para comentaros esto. Y, bueno, espero que os guste la idea. Y a ver qué me preguntáis. Que me miedo, me dais los pitis, ¿eh? Es broma. Pues, nada, guapísimos y guapísimas mías. Que espero que os guste. Y nos vemos en otro vídeo. Chao.